Tu sonrisa ya va a abrir, déjala salir Luz es frágil dentro de ti, siempre está la paz Cuando el alma sufre duele amar y va a pasar Tú vas a ver, hay mucho cariño Y se fue de un instante el dolor Tú vas a ver, vuélvete niño Sabrás estar, esta vez estás bien Justo en el adiós es fácil hundirse en el dolor Mientras no tiene sentido estar atrás No hay vuelta, los buenos amigos van a estar Cuando el alma fluye es media amar